Saludos y nuevamente bienvenidos a tus clases de música Hoy vamos a aprender el quinto al aire Para muchos es el cuco, pero nada, no es tan complicado Si lo practicas con mucha dedicación, créanme, todo es a base de posiciones Así que vamos poquito a poco, el quinto al aire ¿Cómo comenzamos este seis? Mire, esto es bien fácil El quinto al aire Empieza con la quinta al aire Vamos a hacer eso dos veces Empezamos, tres y Muy bien Entonces, ahora vamos a ubicar la mano aquí, pegadito aquí Aquellos que tienen un cuatro que tenga la mellita aquí No tendrían este, como que un obstáculo en el medio Pero nada, simplemente van a ubicarse aquí pegadito A lo mejor a los que tienen, pues simplemente los sirven de apoyo Porque vamos a buscar el traste doce Si se te hace más fácil marcarlo, lo puedes marcar por encimita Poniéndole algún tipo de marquita para que sepas cuáles son los once, doce El once, el doce, el catorce, el dieciséis, lo vamos a utilizar mucho Así que vamos a ubicar, vamos a ubicar el dedito tres en el doce Lo primero que vamos a tocar es ese traste doce Con la cuerda dos, ¿verdad? Cuerda dos, traste doce Y cuerda uno, traste once ¿Ok? Sería así con esto ¿Ven? Vamos a ir en esa primera cuerda al traste nueve Lo tocamos dos veces Y viras para atrás y tocas el once en la primera Y el doce en la segunda ¿Ok? Vamos a la otra vez ¿Ok? Vamos otra vez Tres y Y después Vuelves a tocar esa cuerda dos en el traste doce Cuerda uno en el traste once Baja la cuerda dos en ese traste once Y ahora tocas la cuerda uno en el traste nueve Y cuerda uno en el traste dos Cuerda dos en el traste nueve O sea, ¿qué haces? Voy a hacerlo otra vez Dos veces aquí Once y doce en la primera y segunda Y viro otra vez Doce, once Y entonces hace once en la segunda cuerda Y nueve en la primera Y nueve en la segunda ¿Ok? Vamos otra vez Perdón Vuelve otra vez Esa es la primera parte Esa es la primera parte Después de hacer el Hace estos dos veces Empezando aquí en la cuerda dos Traste doce El once en la segunda Nueve y nueve En la primera y segunda Y vuelve otra vez Más la segunda Nueve y nueve Muy bien Ahora Esa posición la vas a cambiar Porque ahora vas a subir Y vas a poner el dedito uno Aquí en el traste once Y búscate el dieciséis Que está por acá arribito Va a hacer once Dieciséis Y catorce Y vuelve otra vez Once, dieciséis Catorce Once, dieciséis Catorce Once Lo vas a hacer tres veces Ok, sería Hasta el once ¿Ven? Vamos a hacerlo otra vez Once, dieciséis Catorce Y vira Once, dieciséis Catorce Lo vas a hacer varias veces Muy bien A la otra vez Vamos a hacerlo Son tres veces corrida Tres Y Muy bien Ahora vas a hacer Catorce Once En la primera Y vas a hacer Doce Y nueve En la segunda Ok O sea que hiciste Catorce Once En la primera Doce Y nueve En la segunda Ok Vamos a hacer esa primera Parte primera Otra vez Once Dieciséis Catorce Tres veces Ahora hace Y nueve Muy bien Una vez más Tres Tres Y Muy bien Ahora Para continuar Vuelves otra vez Al once Dieciséis Catorce Que estás haciendo ¿Verdad? Vas a hacer Once Dieciséis Otra vez Otra vez Lo hace otra vez Nueva Tres veces nuevamente ¿Ok? ¿Cómo era? Entonces Ahora viene una escalerita Que es Que lo puedes hacer Acá arriba Lo voy a hacer Más lento Claro está Para que lo puedas ver Pero lo puedes también Hacer aquí Perdón Pero acá Tienes que Como que subir Te voy a explicar Como las dos formas Te voy a explicar Las dos formas ¿Sabes qué hiciste? Once Dieciséis Catorce Tres veces ¿Verdad? Ya que estás ahí Puedes hacer Dejando ese dedito uno En el once ¿Verdad? Once Doce Once En la primera Después Vas Al catorce De la segunda Doce De la Segunda Once En esa segunda Y entonces Tocas catorce En la tercera Vas a bajar Al doce De la segunda Al once De la primera Y vuelvas Tocar Dieciséis En la primera ¿Ok? Sería Once Doce Once En la primera ¿Verdad? Baja entonces Diecis Perdón Catorce Doce Once En la segunda Esas tres formas De la segunda Y catorce En la tercera Doce En la segunda Once En la primera Y dieciséis O sea que sería Lo voy a hacer más lento Para que lo veas Tres Tres Once Doce Once Vamos a la catorce Segunda Tercera Segunda En el doce Once En la primera Ok Y esta en la primera ¿Eh? Míralo ahí Nada mía Ahí Ahí Muy bien Por lo tanto Vas a hacer Catorce Once Doce Y vuelvo otra vez Y vuelvo otra vez Y ahora rapidito Ok Y hay cuestiones De que lo vayas Dominando Este truquito De aquí Esa escalerita Se puede hacer También aquí Miren O sea Pondrías el dedito Dos Aquí en el once Y vas a hacer ¿Ves? Once Doce Once Nueve Todo en la primera Ok Ok Once Doce Once Nueve En la primera Y después Haces doce En la segunda Once En la segunda ¿Ves? Doce Once Nueve En la segunda Todo eso va en la tercera En la segunda Entonces que existes ¿Ves? Que tienes esta otra posición Que sería Once Doce Once Nueve En la primera cuerda Y en la segunda cuerda Vas a hacer Doce Once Nueve Pero para terminar Tienes que subir Para tocar Dos en la segunda Once en la primera Y dieciséis En esa primera O sea que Esa escalerita última Sería de esta forma ¿Ves? Vas a hacerlo Pero tendrías que estar Como que brincando mucho Lo puedes hacer No te estoy diciendo que no Pero alguno se lo encuentra Más fácil hacer aquí Once Doce Once Nueve En la primera Y en la segunda cuerda Van a ser Doce Once Nueve Y terminan haciendo Doce En la segunda Once En la primera Y dieciséis No sé que sería esto ¿Ok? O Lo puedes hacer como hicimos ahorita ¿Verdad? Aquí Que es más correcto ¿Ok? Por lo tanto Vamos a ver como nos va quedando Desde el principio Tres Y Y aquí Repite Repite Y ahora vamos al once Dieciséis Catorce Vuelvo otra vez Otra vez Muy bien Otra vez Vamos otra vez Tres Y Repite 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 Vuelvo otra vez Vamos al once Vuelvo otra vez Vuelvo otra vez Vuelvo otra vez Y rapidito Muy bien Entonces Lo próximo Te vas a ir Al nueve De la segunda cuerda Segunda cuerda Traste nueve Toca ese Segunda cuerda Traste nueve En la segunda cuerda Traste doce Y traste once En la primera No sé que va a ser esto Esto es como Un preámbulo Para empezar a hacer Una escalerita Que te voy a explicar Ahora A la otra vez Nueve Doce Esos dos en la segunda Y esta en la primera El once Pero entonces Ahora te vas a ir Al catorce De la primera Doce De la primera Catorce De la segunda Y once De la segunda Ok O sea que va a ser Catorce Doce En la primera Y catorce Once En la segunda Ok Te lo haces dos veces Nada más Ok Dos veces Nada más Sería tres Y Muy bien Si lo haces con el Con el preámbulo Que te dije Que íbamos a hacer ¿Verdad? Que es Ve que no para No te detienes Para nada Entre medio De uno y otro Haces Nueve Doce Once Nueve Doce En la segunda Que ahora está El once En la primera Y te vas Y te vas en la primera Catorce Doce Catorce Once Catorce Doce Catorce Once Ok Ahora Te vas a ir aquí Doce Once En la primera Ok Y después Doce Nueve En la segunda Doce Once En la primera Doce Nueve En la segunda Ok Y lo haces dos veces Ok Primero hiciste Egeto ¿Verdad? Después te vas aquí Muy bien Vamos a hacerlo Más suavecito Vamos Tres Y Ahora Ahora Una vez hiciste eso Vas a hacer Once Nueve Once Eso fue once nueve Fue en la primera Claro está Once nueve En la primera Once ocho En la segunda Ok Este no lo vas a hacer dos veces Claro está Vuelves a hacer once nueve Con la primera Pero ahora haces Once Y haces nueve nueve En la tercera Y segunda Cuerda Tercera y segunda ¿Ves? Ahí hiciste Once nueve En la primera Once ocho En la segunda Once nueve Once En la segunda Y nueve nueve En la tercera Y segunda Cuerdas Ok O sea que Si lo voy a hacer Corrido Vamos a hacerlo Todito corrido Un poquito Porque ahora está Tres Y Voy otra vez Pero esta vez No lo completo Ok La segunda vez Que está repitiendo Vamos a llegar Te voy a explicar Hasta dónde Vamos a empezar aquí Hasta ahí Ok No vamos a hacer El once ocho Solamente haces Once Pero lo puedes hacer Con este dedito Porque vas a hacer Otra vez Que eso lo voy a hacer Ahorita La escalerita Once Y la escalerita Que eso Recuerda Lo podías hacer También acá Que eso está A discreción Lo puedes hacer Donde tú desees Tanto acá Como acá O sea que lo puedes hacer Con esta posición O lo puedes hacer Con esta posición aquí Pero eso A discreción Como te guste Ahora Viene un acompañamiento Y ese acompañamiento Es sencillo Vas a ver Entonces venirte Al lado de acá Del cuatro Ok Una vez Estés en esta posición Tú lo que vas Te vienes aquí Verdad Que estás en la tercera cuerda Tocas Tercera cuerda En el segundo traste Y segunda cuerda En el segundo traste En esta parte De acompañamiento Y entonces Tocas la tercera Apretando en el segundo traste Segunda cuerda Apretando en el segundo traste Tercera nuevamente En el segundo traste Tocas la primera Dos veces al aire No necesariamente Tienes que sacarlo A menos que tus deditos Pueden ser gorditos ¿Verdad? Pues lo tendrías que sacarlo Porque algunos prefieren hacerlo Tocarlo es individual Pero algunos O sea Porque son los deditos gorditos Pero si te caben los dos Puedes hacer esto ¿Ves? Toqué la tercera Segunda tercera Primera dos veces al aire Y estoy poniendo aquí En el segundo traste ¿Ves? Pero si no Si no te caben los deditos Pues claro está Ok Lo que terminé Haciendo fue Toqué Esas mismas Segunda y tercera Cuerda En el segundo traste ¿Ok? Ok Vamos a hacer Vamos a hacer ese primer Acompañamiento Es tercera cuerda Segundo traste Luego Segunda cuerda Segundo traste Con la tercera también Segundo traste La primera al aire Dos veces Segunda en el segundo traste Y tercera en el segundo traste ¿Ok? Corridito sería Vamos otra vez Tres Y Muy bien Ese sería la primera La primera El primer acorde ¿Verdad? Que estamos haciendo Cuando estamos haciendo El quinto al aire Para acompañamiento Esa misma posición que tienes La puedes subir A la cuarta y tercera cuerda O sea Cuarta y tercera cuerda Apretadas en el segundo traste Y vas a hacer Cuarta cuerda Segundo traste Tercera en el segundo Y Cuarta otra vez En el segundo traste O sea que sería Y ahora tocas La segunda cuerda Al aire Dos veces Y terminaste con la tercera Y cuarta cuerda Notaste que hiciste lo mismo Que hiciste abajo Pero lo vas a hacer arriba O sea que vas a hacer ¿Ok? Cuarta Tercera Cuarta Segunda al aire Dos veces Tercera y cuarta Estoy apretando Ahí en el segundo traste ¿Ok? Voy a hacer los primeros El primero El primero era aquí ¿Verdad? Ven que lo hiciste abajo primero Y después lo hago arriba Entonces Vas ahora Ahí A repetir ese segundo Traste En la cuarta cuerda Pero entonces Pero entonces En la tercera Pones Primer traste En la tercera cuerda Primer traste O sea que esta vez O sea que esta vez Vas a hacer cuarta en el segundo Tercera en el primero Vuelves a la cuarta en el segundo Y aquí puedes poner este dedito Para tocar la segunda cuerda En el segundo traste Y la vas a tocar dos veces también Y termina con tercera Y cuarta Y notaste que tengo Otro Otra posición Tengo este dedito En la cuarta cuerda Segundo traste Este dedito En la tercera cuerda Primer traste Y este dedito En la segunda cuerda Segundo traste O sea que este Lo hice Cuarta Tercera Cuarta Segunda Segunda Tercera y cuarta Y no te voy a estar Tampoco cambiando Como le vuelvo a decir Dependiendo de los deditos De los que tengan Dedito acordito Pero lo puedes poner Si no Para mi es un poquito Más complicado Estar como que Punteando tanto Pero si lo tienes Ya por acordes Es más fácil Ok Ya esos son tres acordes Vamos a hacerlo otra vez Desde el principio Que teníamos aquí ¿Verdad? La tercera y segunda cuerda Empezando la tercera Lo sube ¿Verdad? Cambias este dedito aquí ¿Verdad? Y hace esto Muy bien Vamos otra vez Vamos otra vez Esos tres Aquí Subes Cambias Ok Ahora Una vez hayas hecho Esos tres Tienes que subir Y vamos a hacer Aquí Yo creo un poquito Más complicado Hacerlo así Pero algunos Lo pueden hacer Algunos lo pueden hacer Pero lo voy a explicar Más así Ok Lo voy a explicar así La quinta cuerda En el tercer traste Lo tocas ahí Quinta cuerda Tercer traste Y este lo pones aquí El dedo Lo pones en la cuarta cuerda Segundo traste Y haces Quinta Cuarta Quinta ¿Verdad? Estoy apretando aquí En el tercer y segundo traste Esta es la quinta Y esta es la cuarta Y ahora Tienes que tocar Tocas la tercera cuerda En el segundo traste Dos veces Subes La cuarta cuerda Segundo traste Y terminas con la Quinta cuerda Tercer traste O sea que haces esto Tercera Segunda Tercera Cuarta Y quinta ¿Ok? Tercera Tercera Cuarta Y quinta Tocando Claro está La quinta En el tercer traste Pero la cuarta Y tercera Están en el segundo traste ¿Ok? Voy a hacer Los cuatro acordes Corriditos El primero es Este ¿Verdad? Voy a subirlo Entonces aquí Vas a hacer esto Y ahora subes aquí Ok Ahí está Ok Este Este último Es un poquito más complicado E incómodo Quiero decir Porque algunos No están acostumbrados A subir los dedos A la cuerda de arriba Pero te vas a ir acostumbrando Poquito a poco ¿Ok? Vamos a hacerlo nuevamente El acompañamiento Esa primera parte Del acompañamiento Claro que esta Es la primera parte Se repite Pero no igual al final No termina igual al final Vamos a empezar Tres y Ok Vamos a repetirlo Ya verán hasta donde yo llego Esto lo sabías Hasta ahí Entonces vas a tocar ahora El dos De la cuarta cuerda O sea el traste dos En la cuarta cuerda Una sola vez Luego tocas La tercera cuerda En el primer traste Esa tercera cuerda En el cuarto La segunda cuerda En el segundo Y en el cuarto ¿Ok? Haces esto ¿Ok? Cuarta cuerda En el segundo traste Tercera en el primero En el cuarto Segunda cuerda En el segundo Y en el cuarto ¿Ok? O sea que cuando Estás repitiendo El acompañamiento Que hiciste esto Haces este Tocas ahí Y para terminar Tocas esa segunda cuerda En el aire La tercera En el cuarto traste La tercera En el segundo traste Y tocas ahora La segunda al aire La segunda En el cuarto traste Y Acá abajo En la primera ¿Muy bien? Por lo tanto Esa última parte ¿Verdad? Era aquí Tocas esa segunda Traste De la cuarta Aquí En la tercera En la segunda Al aire La tercera En el cuarto La tercera En el segundo La segunda al aire Y cuatro En la segunda Y primera ¿Ok? ¿Ok? Suben Suben ¿Ven? Ok Si lo fuese Vamos a hacer El acompañamiento Completo Vamos a hacer El acompañamiento Completo Ahora ¿Verdad? Hacíamos aquí Suben El otro acorde El otro acorde El otro aquí Vuelvo otra vez Suben Y ahora hacen La segunda La segunda al aire Y cuatro en cuatro En la segunda y primera Muy bien Ahora Eso se va a repetir Varias veces Lo vas a repetir Varias veces Mientras el trovador Este cantando O sea que tú puedes hacer esto Varias veces Vamos a intentarlo Vamos Tres Y Lo sube El acorde Aquí Vuelve Lo sube Y ahora Y vuelve otra vez Lo subes Empiezo otra vez Lo sube Aquí Y Pa Ok Muy bien Entonces Para continuar Volvemos otra vez Entonces Al traste Doce Segunda cuerda Usamos este dedito ¿Verdad? Y hacemos Doce Once En la primera Ese once En la primera ¿Verdad? Eso lo hicimos ahorita ¿Verdad? Vuelvemos al nueve De la primera Entonces En vez de hacer esto Para no tocar lo mismo Y variar un poquito Hacemos Y en vez de tocar ese doce Tocamos el catorce Y volvemos al once ¿Ok? Hace esto Esto ya lo habíamos hecho De esta forma ¿Verdad? Lo decimos ahorita Pero que ahora Lo puedes hacer así Muy bien Y ahora haces El doce En la segunda cuerda Once En la primera cuerda Y haces Dos once ¿Verdad? En la segunda cuerda Y nueve y nueve En la primera y segunda Eso si lo habíamos hecho O sea que hiciste esto Con esa variación Ok Entonces Es como un pequeño puentecito Que vas a hacer esto Vas a hacer En la segunda cuerda Traste doce Segunda cuerda Traste once Segunda cuerda Traste doce O sea que haces Ok Eso todo en la segunda cuerda Doce Once Doce Ok Vas a ir a la primera cuerda Traste nueve Y en la primera cuerda Haces Once Tres veces Ok En la primera cuerda Traste once O sea que hiciste Ok Segunda cuerda Doce Once Doce Primera cuerda Nueve Once Tres veces Entonces Luego haces Primera cuerda Traste nueve Traste nueve Segunda cuerda Traste doce Y traste nueve De la primera O sea que haces Primera, segunda y primera Primera, segunda y primera En el nueve Doce Nueve Y luego haces Once Doce En la segunda Y para terminar Haces Ocho Nueve En la segunda También O sea que hiciste Voy a hacerlo desde el principio Voy a hacerlo desde el principio Doce En la segunda ¿Verdad? Doce Once Once De la segunda Baja el traste Nueve De la primera En once Tres veces Ahora Nueve Doce Nueve En la primera Y segunda Cuerda ¿Verdad? Y ahora haces Once Doce En la segunda Cuerda Y ahora haces Ocho Nueve En La segunda Cuerda ¿Ok? Entonces Para como Para terminar Una vez hiciste El ocho Nueve Vas a hacer entonces La escalerita Que hiciste ahorita Que era esto ¿Ok? Era este En el doce O sea Cuerda dos En el doce Cuerda uno En el once Y dieciséis ¿Ok? Eso fue el instinto El puentecito Va a ser Empezando en la segunda Cuerda Doce Once Doce Nueve El once Tres veces ¿Ok? Tan 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 Ok Es un pequeño puentecito Para hacer Lo próximo Que vamos Para pasar Puedes pasar A este otro solo Este solo Es bien parecido Al primero Que hicimos ahorita Y les explico Por qué Porque Ahorita hicimos este ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Pues este Va a ser más sencillo Todavía O sea Puedes hacer Nueve En la segunda cuerda Doce En la segunda cuerda Once En la primera Pero entonces Ahora vas a hacer Catorce Y doce Cuatro veces ¿Ok? Se escucha Hasta más bonito Y es más sencillo O sea que lo puedes hacer Muy bien Después Vas a hacer Doce Once Cuatro veces También Muy bien Después Once Nueve Cuatro veces También Después Vas a hacer Todo Estoy en la primera Estoy en la primera Todo En la primera Nueve Siete Cuatro veces Ok Vamos a traer Vamos a traer Desde el principio Nueve Doce En la segunda Once En la primera Y vamos Catorce Doce Catorce Once Catorce No Once Nueve Siete Seguimos en la primera Siete Seis Cuatro veces Seis Cuatro Cuatro veces Ahora Vamos a hacer Cuatro Tres Seis En la segunda Tres Cuatro En la primera Vira Para atrás Tres Seis En la segunda Y Tres Cuatro En la primera Segunda Al aire Y Cuatro Cuatro En la segunda Y primera Ok Entonces esa parte Final fue Cuatro Tres Seis En la segunda Vuelve A la primera Tres Cuatro Tres Seis En la segunda Tres Cuatro En la primera Segunda Al aire Y Cuatro Cuatro En la segunda Y primera ¿ok? otra vez si lo voy a hacer desde el principio vamos a hacerlo desde el principio, ¿cómo sería? voy a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez, 3 y muy bien, una vez más 3 y 9, ¿verdad? en el segundo traste y 12, 9 y 12 en la segunda cuerda, perdóname y después vamos a la primera, 11 y vamos a 14, 12, ¿verdad? muy bien bien, un último acompañamiento si quieres hacerlo también, es más complicado también, pero si quieres añadir algo un poquito más retante, ¿verdad? y variar un poquito el acompañamiento, digamos en la segunda cuerda traste 14 y primera cuerda traste 12 primera cuerda traste 12 ¿ok? y en esa primera cuerda te bajas el 16 lo tocas dos veces, ¿ok? voy a otra vez ese cantito, hace 14 en la segunda 12 en la primera y 16 dos veces en la primera ¿ok? después vuelves a 14 en la primera y vas a hacer 16 en la segunda y 12 en la segunda ¿ok? o sea que hiciste esto ¿ok? 14 12 en la segunda y primera en la primera te bajas 16 dos veces 14 en la primera 16 en la segunda y 12 en la segunda ¿ok? entonces después de ese haces 14 vas a repetir 14 12 14 en la segunda y primera ¿ves? 14 en la segunda y 12 en la primera vas a ver pero entonces después de esos 14 12 11 tocas 16 en la tercera cuerda entonces tocas 13 y 14 en la tercera cuerda ¿ok? y terminas con el 12 11 16 de la 12 en la segunda 11 en la primera y 16 ¿ok? voy a hacerlo nuevamente lento esto va 14 en la segunda cuerda 12 en la primera 16 dos veces en la primera vamos 14 en la primera 16 en la segunda 12 en la segunda entonces vamos aquí segunda y primera en 14 y 12 vamos 16 13 y 14 en la tercera ¿ves? 13 14 pero seguimos rapidito con 12 11 en la segunda y primera y 16 voy a hacerlo nuevamente 3 y ya se es aquí un poquito complicado pero lo puedes trabajar vamos a dejarle vamos aquí 14 12 16 13 14 ok otra vez una vez más 3 y entonces para concluir para hacer un final digamos tienes los distintos acompañamientos el tema ¿verdad? como lo hicimos al principio y demás ahora y hay varios acompañamientos ¿vieron cómo hicimos las distintas estrofas? los distintos acompañamientos el tema empezaba aquí ¿verdad? y entonces empezaba aquí ¿verdad? y eso se repetía y después hacías esto ¿verdad? 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 entonces este de hecho cuando cuando estás haciendo esto de cuando estás haciendo la parte de también eso puede ser como una especie de solo que lo puede es como un acompañamiento no es acompañamiento para el trovador el trovador cuando va a cantar las décimas va a estar en esta parte esa parte es cuando el trovador va cantando y también puedes hacer otro acompañamiento con este que hicimos ahora ¿verdad? si quieres acompañarlo de otra forma y demás entonces este el que hicimos que era aquí ¿verdad? pues son varias preparaciones si le quieres hacer más sencillito este el solo o sea eso está la discreción pero usualmente cuando el trovador esté cantando no debe el 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 no debe estar sobresaliendo ¿no? esto es básicamente dejar que el trovador haga su trabajo cuando esté cantando no opacarlo haciendo este mil adornitos no, no hay que dejar que el trovador pues tenga su espacio una vez el trovador termina pues entonces usted se luce con el cuatro entonces vamos a ir al final final vamos en la segunda cuerda segundo traste la primera al aire vamos en la primera en el sexto traste y tres cuatro en la primera y cuarta en el segundo traste perdón cuarta o traste en la segunda cuerda o sea que ese es esto segundo traste segundo segundo traste segunda cuerda la primera al aire seis en la primera tres cuatro en la primera y cuatro en la segunda también ¿ok? 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 entonces por último en la segunda cuerda al aire en el segundo traste en el tercero y en el cuarto ¿ok? en la segunda cuerda voy al aire en el segundo traste tercero y cuatro dos veces entonces para terminar puedes poner este dedito aquí acostadito tocando cuarto traste en la primera y segunda cuerda y pones este aquí en la tercera cuerda quinto traste y vas a tocar esa especie de acorde yo ves que estoy acostando este en el segundo este dedito en la segunda y primera cuerda del cuarto traste y este lo pongo en la tercera cuerda quinto traste y rasgo eso es un acorde ¿eh? entonces ahora vamos a hacer ese final completito sería ¿ve? lo voy a hacer otra vez muy bien mi gente poquito a poco recuerden que esto es por posiciones practiquenlo todo por parte la primera parte del tema lo que es la introducción el tema como tal los acompañamientos básicamente no es tan complicado es cuestión de que vayan organizando todo lo que les enseñé ponerlo una cosa detrás de la otra ¿está bien? quiero agradecer de corazón a todos aquellos que ya compraron el método de tablatura mi método que yo tengo y los están trabajando muy bien muchas felicidades por sus logros a todos aquellos que también me han dado un toquecito saludos a todos es que me han llamado de muchas partes de los Estados Unidos pero muchas bendiciones para todos protéjanse mucho con esto del coronavirus así que esto va a pasar esto va a pasar esto son etapas y pasarán pero muchas bendiciones estoy trabajando con un librito nuevo para ustedes también así que y para otros para la guitarra así que pronto les estaré notificando todavía no todavía no ya verán la publicación por YouTube también así que se les quede de corazón muchas bendiciones y compartan compartan estos videos para que otros puedan aprender también ¿está bien? bien se les quiere mucho cuídense gracias